En la actualidad estamos también ahora desarrollando un proyecto para nosotros muy ilusionante, que es la creación de las Casas de las Mujeres, Vida HNA, donde desde el diseño de su espacio, su fórmula de gestión, el reglamento, la relación con el barrio, la implicación del máximo número de mujeres posibles, su proyecto, su comunicación, hasta los servicios que debe incluir y su programación, es fruto de la pluralidad y de la participación de muchas mujeres del municipio. Y también especialmente estamos trabajando en un proyecto que hace años empezamos a pensar en él, derivado un poco de la situación que tenía nuestra ciudad de Portugalete, una ciudad con un número de personas mayores de 60 años por encima prácticamente del 37%, en los más altos de Vizcaya y también de Euskadi, y también con una población muy elevada de personas mayores de 80 años. Un programa de prevención y atención a la violencia machista en las mujeres mayores. Era un tema que nos preocupaba especialmente, ya que muchas mujeres que ahora son mayores de 60 años, o gran parte de ellas, han estado sufriendo o siguen sufriendo una vida condicionada por la violencia, desde sus parejas. Esta es una realidad que requiere una atención muy específica, como todos sabemos, porque es la que mayor invisibilidad sufre, una mayor vulnerabilidad y mayores dificultades para salir de ese tipo de violencia. En una primera fase hemos trabajado junto a todos los profesionales en el ámbito de los servicios sociales municipales del Ayuntamiento de Portugalete, las trabajadoras sociales, el servicio de ayuda a domicilio, los servicios de atención psicológica y jurídica, el equipo de educadores y educadoras de los centros sociales. Hemos diseñado unas herramientas técnicas para, en primer lugar, detectar esos casos y, como no, atender a las mujeres mayores. Y ahora estamos ya en un segundo proceso en el que vamos a abordar, junto a esas mujeres mayores, esta realidad para acompañarlas, para paliar sus efectos de la violencia y, como no, para ayudarlas a salir de esa situación. Si es aquí, como ellas lo quieren. Y, por supuesto, el Ayuntamiento lo quiere enérgicamente. Hemos hecho este año un mapa de Vizcaya, un mapa de las calles de Vizcaya, de todos y cada uno de los municipios y ayuntamientos de Vizcaya. Alcátero Merriñas. Hemos hecho un mapa precioso de mujeres y hombres. ¿Sabéis cuántas mujeres ocupan las calles de Vizcaya? El 4,6%. Las mujeres vizcaínas solo representamos… Perdón, los nombres de calles de mujeres en Vizcaya solo representamos el 4,6%. Y en un porcentaje altísimo son santas y son mujeres que provienen de la Iglesia Católica. Nada que decir, pero, hombre, algo más podemos decir de las mujeres, digo yo. Por tanto, no solamente en el callejero de nuestros pueblos y calles. Tenemos que llegar, como decía antes, a los consejos de dirección. Tenemos que llegar a la visibilidad en todos los espacios económicos masculinos. Por eso alabo mucho el gusto a Nadia Calviño y lo pongo en valor. Que se retirase de una foto porque solamente iba a ser la única mujer y permitía de alguna manera hacer el lavado de cara de esa foto donde estaba solamente una mujer. Ella se retiró de la foto. Eso es lo que tenemos que hacer también. Y quiero que los hombres también cojan esta bandera y digan no, no puede ser que las fotos únicamente sean masculinas. Quiero mujeres a nuestro lado. Luego, por tanto, quiero que los hombres interpeoren a los hombres para que también ellos hagan eso. Los hombres deben también entrar en el mundo de los cuidados. Y eso significa cuidar a los niños y niñas, los hijos e hijas, pero significa cuidar a los mayores, cuidar a la dependencia. Que parece que esa parte se han olvidado que también les corresponde. Así que sí, tenemos una sociedad basada en la desigualdad patriarcal. Seguimos arrastrando desigualdades estructurales y la igualdad no es ninguna opción. Es un valor universal de justicia social, es un sentido que tienen que dar a las políticas de igualdad, sobre todo la equidad. La equidad y el derecho de las mujeres a estar donde nos corresponde. Por eso yo siempre digo que necesitamos ganar visibilidad. Y mi empeño ha sido que las mujeres ganemos visibilidad en Vizcaya. Y eso ha sido lo que hemos ido haciendo y construyendo. Por eso pusimos las sirgueras en Abando y Barra, para que se visibilizase esas mujeres potentes, maravillosas, que tiraban de los barcos desde aquí, justamente desde la Puerta del Abra, hasta Bilbao. Y tiraban con sirgas de los barcos hasta la entrada en Bilbao. También pusimos por eso una exposición preciosa, Sútic, 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 que la tenéis aquí, en Portugalete, en este momento, y que se puede ver. Y es toda la lucha del movimiento feminista vizcaíno. Y la tenéis expuesta. ¿Dónde está? Pues ahí. No sabía dónde estaba ubicada. O en una exposición previa que tuvimos, que era la de Un largo camino a Ciudad de Igualdad, con fotografías que estuvo en Rialia, creo recordar. Documentales como Hechos o Agaitún, Mujeres en la Vizcaya de las mujeres en femenino, trabajadores de las mujeres de barrios. Hemos hecho muchas cosas para visibilizar, no solamente las mujeres en movimientos feministas, pero también las mujeres invisibilizadas que han construido Vizcaya desde lo más sencillo. Ese es mi empeño personal, invisibilizar a todas. Precisamente por eso el debate de juntas generales, que hablaba de las mujeres mineras, a mí me parece un debate precioso y me lo he llevado en la cartera. Espero que en breve podamos hacer un homenaje precioso a esas mujeres mineras. Quedan poquitas, pero que podamos homenajearlas como se las merece. Y espero que Portugalete me ayude y colabore con nosotras para hacerlo y ponerles a ellas y hacer un buen homenaje a esas mujeres. Nada más darles las gracias a Portugalete una vez más por todo su esfuerzo, por seguir construyendo esta igualdad paso a paso, porque justamente si la hacemos paso a paso no daremos pasos atrás. Si nos paramos de vez en cuando y reflexionamos y una vez al año nos juntamos y vemos cuáles son los nuevos retos, no daremos pasos atrás. Tenemos todavía mucho camino por recorrer y hay un camino en especial en el que los logros no son suficientes. Es el de la erradicación de la violencia machista. A pesar de todos los esfuerzos realizados, tenemos instalada en nuestra sociedad la violencia machista en todas sus formas, tanto en el ámbito privado como en el espacio público. De esto tenemos muestras, desgraciadamente, todos los días. Las agresiones a mujeres se dan constantemente y las noticias de asesinatos de mujeres son un goteo constante. El acoso y la violencia sexuales son otra forma de violencia que impide a las mujeres y niñas que hagan uso del espacio público en igualdad. Y esto lo vemos de manera muy palpable en las fiestas y en los espacios de ocio. En fin, es enorme la lista de las múltiples desigualdades que todavía persisten. Por eso sigue siendo necesaria la celebración de jornadas como las de Portugalete, para reflexionar, poner en común y buscar soluciones de la mano de grandes expertas, como las que tenemos hoy y mañana aquí. Y por eso el Ayuntamiento de Portugalete, junto a la Comisión Mixta de Igualdad, el tejido social y la ciudadanía en general va a seguir pausos pauso, pausuricabé, paso a paso sin pausa, trabajando en favor de la igualdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!